El mes pasado os hablamos de la escala Chas-Bas para valorar el riesgo isquémico de un paciente con filtración auricular de cara a inicial anticoagulación, pero ¿qué sucede con el riesgo hemorrágico? ¿Cómo lo podemos valorar? En esta videopíldora vamos a hablar de eso y de más cosas para que podáis tomar una decisión integral en vuestras prácticas hospitalarias. Recordad que los diferentes anticoagulantes actúan sobre diferentes puntos de la cascada de coagulación y siempre han tenido un riesgo mayor de sangrado que ha sido la contrapartida a la protección del ACV. Pero esto ha cambiado recientemente con la introducción de los anticoagulantes de acción directa, que tenéis videopíldoras de meses anteriores en Preamir, puesto que estos reducen mucho riesgo de sangrado respecto a los antagonistas de vitamina K, como el sintrona o la warfarina. Así que esto ha cambiado un poco la balanza hacia permitir mayor reducción de riesgo isquémico sin aumentar mucho riesgo hemorrágico. Aún así, es importante evaluarlo y para ello utilizaremos la escala Has-Bled. Existen muchas otras escalas, pero la Has-Bled es la que más ha demostrado tener una relevancia clínica. Y la Has-Bled está compuesta de los siguientes componentes. La H sería de una hipertensión mal controlada. La A, de alteración hepática o alteración renal, dando un punto por cada una de estas. La S sería un accidente cerebrovascular o un A y T previo, que en este caso solo daría un punto en vez de dos puntos en la Chas-Basque. La B, un sangrado previo o factores predisponentes al sangrado. La L, la habilidad del INR, en caso de que estemos con sintrón, tengamos más un tiempo terapéutico en rango bajo. La edad superior a 65 años. Y la D sería de drogas, es decir, de fármacos que interactúen con los anticoagulantes o de alcohol. Dando un punto cada uno. ¿Y cómo se interpreta? Pues más de tres tendríamos un alto riesgo hemorrágico. ¿Y eso indica que no se puede anticoagular? No. Indica que existe precaución a la hora de anticoagular o que se deben corregir los factores reversibles. Es muy importante recordar que el riesgo isquémico en general siempre suele preceder, o sea, siempre suele dominar sobre el riesgo hemorrágico. Es decir, paciente con un Chas-Basque muy alto, que tiene un Has-Bled también alto, suele predominar el Chas-Basque y debemos anticoagularlo. Sin embargo, en pacientes que tienen un riesgo prohibitivo o que ya han tenido una hemorragia masiva, tendríamos siempre la opción del cierre de orejuela cardíaca que se realiza en hemodinámica y nos protegería de la mayoría de ictus sin incrementar el riesgo hemorrágico. Y eso es todo. Espero os haya gustado y nos vemos en la siguiente videopíldora.